La semana anterior se llevó a cabo el primer encuentro del Consejo de Cultura de San Gil, donde se reunieron los 18 representantes de cada área artística establecida en el Día de Conformación. Allí se analizó el decreto por el cual fueron elegidos. También se hizo un reglamento interno y las respectivas funciones de cada integrante. También se les presentó el eje cultural que creó aprobado en el Plan de Desarrollo del Municipio de San Gil y pues ellos pudieron dar sus aportes y también apoyar en el proceso de planeación para la ejecución de dicho plan. La principal función de este consejo es asesorar al Instituto de Cultura y Turismo en la buena ejecución de los recursos que se asignan en el presupuesto municipal. También ayudar a gestionar, a buscar la manera de integrar más los programas a la comunidad y a consecución de recursos también a diferentes entes porque las personas que integran el Consejo Municipal de Cultura son personas muy integradas en el tema cultural en sus diferentes áreas, con sus contactos, con sus buenas gestiones que han hecho a través de toda su vida y la idea es poder integrar todo eso al tema cultural de San Gil. Para esta administración municipal, el Instituto de Cultura y Turismo contará con un representante de cada área cultural, esto es con el fin de que se ejecuten actividades encaminadas al arte y sobre todo al artista sanjileño. Danza, teatro, música, todos ellos pues hacen parte de esas agremiaciones, digámoslo así, y pues para este Plan de Desarrollo Cultural para el Municipio de San Gil, pues los integró a todos. Entonces, pues hubo una satisfacción total porque fue muy incluyente, se sienten representados y sienten que van a tener el apoyo que ellos merecen en cada uno de sus sectores.